La nueva forma de pagar se llama Samsung Pay. Por seguridad, todos a través de los bancos correspondientes. Para información más detallada, consulta la página. El reto de hoy para la app de Banco Azteca, pagar un servicio desde cualquier lugar. Hola, te tenemos un reto, pagar cualquier servicio desde aquí. Aquí puedes encontrar desde una silla hasta mesas, pinturas, puertas, clósetes, lámparas, timbres, futones. Todos podemos ganar en esta Navidad, con la promo que uvas que sabritas nos traen. ¡Sí se puede! Mira, con la app de Banco Azteca puedes checarlo aquí a la hora que sea. ¡Wow! Señora, usted sí sabe. Esta es de los gemelos, que quieren la tablet. Pero mejor les vamos a mandar esos calcetines súper calientitos. Pero son dos. Pues uno y uno. ¿Qué pues? Dícese de la expresión para convocar a la gente a una reunión. ¡¿Qué pues? ¡El banco! ¡Tú también bájale al banco! ¡Bájala!